Arquitectas latinoamericanas del siglo XX Chuming Silveira Chuming Silveira nace el 4 de abril en Shanghái, uno de los cuatro hijos del matrimonio de Chu Chen y de la reina Chu Yi. Luego de su nacimiento, la familia se muda a Hong Kong debido a la persecución política de la victoria comunista en 1949, en donde su padre, un ingeniero civil, sirvió en la Fuerza Armada Nacionalista de Chiang Kai-shean. Permanecieron en esta ciudad durante cuatro años, para volver a cambiar de hogar, esta vez rumbo a América. Luego de un exhaustivo viaje de tres meses, en el año 1950, desembarca en el río de Janeiro, estableciéndose finalmente en el barrio de Sao Paulo, llamado Pineiros. Fue allí donde tuvo lugar su formación académica como arquitecta y urbanista. Ingresa a la carrera de arquitectura en la Universidad de Mackenzie, en Sao Paulo, una de las universidades prestigiosas de Brasil y pioneras en el desarrollo de la arquitectura, siendo un punto de inflexión en Brasil que en aquella época era un país agrícola y pro-esclavista. Es por esto que la escuela usa prácticas educacionales sin discriminación racial, ni castigos físicos y con clases mixtas de género. La visión innovadora de la universidad fue un ambiente clave para la formación de agudeza creativa de Chumén. Durante el año 1969, se gradúa como arquitecta en conjunto con otras mujeres como Ana María Martins, Joshua Macawa, Yvonne Macebo, María Teresa, Gracias Cabino y Manizamara. De manera paralela, en su vida personal, la arquitecta se casa con el ingeniero Clovis Silveira. En el año 1968, con quien consiguió a su primer hijo en 1971, mientras que su segundo hijo, Alan, nace en octubre de 1976, futuros publicistas y arquitectos. Un año después de su egreso, se estableció con una oficina privada de arquitectura en el mismo Sao Paulo, en donde diseñó varios edificios. Pero no es hasta el año 1966 en donde comienza a trabajar en la compañía telefónica brasileira de Sao Paulo, realizando anteproyectos, supervisión y coordinación de desarrollo de estos mismos proyectos. En el año 1968 y 1972, dirigió el departamento de proyectos de CTB. En el año 1971, desarrolló los diseños de protectores de teléfonos CHU1 y CHU2, conocidos popularmente como Orelinha y Oreléu, respectivamente. La creación de este innovador diseño conviene lo funcional con lo estético, ayudando a difundir la telefonía en el país, permitiendo a los brasileños comunicarse más rápida y fácilmente en las calles. A través de su gran trabajo, la arquitecta mostró la importancia del estudio y el buen diseño en la creación de objetos. Es gracias a este proyecto que la arquitecta es conocida a nivel nacional como internacional, otorgándole una serie de publicaciones y reconocimientos. En el año 1973, trabajó como arquitecta en una oficina, pero no es hasta el año 1978 cuando comienza a dedicarse especialmente al diseño y la comunicación visual. En el año 1974, el Ayuntamiento de Sao Paulo busca un estándar funcional y estéticamente adecuado para las instalaciones públicas, solicitándole a Chu Ming ante proyectos para kioscos y puestos de flores, que se construirían en fibra de vidrio, tomando como ejemplo el protector de teléfonos. Luego de este periodo importante en la carrera de Chu Ming, vuelve al diseño de la arquitectura, comenzando con obras definidas como el Porchukasaira, las cuales eran unas casas de arquitectura simple, construidas con técnicas y materiales que se refieren a pueblos indígenas de la costa. El uso de elementos de la naturaleza también se refiere a los principios de la antiga Escuela China de Formas, Feng Shui. Además de construir una pequeña aldea familiar, Chu Ming diseña varias residencias en la región como la Casa 658. Chu Ming refleja en su obra arquitectónica un proceso enriquecido de las diversas culturas, combinando sus influencias chinas y brasileñas, teniendo en cuenta que es una combinación entre el oriente y el occidente, que se logra equilibrar con sutileza. Se percibe esto en sus espacios, generando atmósferas puristas orientales en conjunto con ambientes tropicales propios de Brasil. Proyecto de vivienda familiar Morumbi En 1975, Chu Ming y su esposo, Clovis Barros, se dedicaron al proyecto de construir la casa familiar en el barrio Morumbi de Sao Pablo, donde la familia viviría hasta los años 90. La obra se caracteriza principalmente por su materialidad expuesta a hormigón en bruto, lo cual tiene influencia de la arquitectura brutalista, además de su forma, la cual tiene una contextura estructural maciza. Su materialidad es principalmente hormigón y vidrio, y su forma resguarda el entorno interior de la vivienda, como si de un fuerte se tratara. Esto refleja la visión del arquitecto acerca de la casa, en donde en el memorial descriptivo de la obra, producido por el arquitecto Chu Ming, traduce el respeto con el que se veía la casa como un lugar de vida. La casa se compone de diferentes alturas, teniendo despueses subterráneos y medias alturas, debido al emplazamiento del cual abarca 850 metros cuadrados aproximadamente, y que pertenece a una colina que morfológicamente afecta a la casa. Sin embargo, esta vivienda familiar se resguarda en el terreno, aportando más privacidad al interior. Como se puede apreciar, la vivienda mantiene una fachada amurallada e imponente de hormigón, mostrando una faceta robusta y privada, que al interior comienza a suavizarse con vegetación y una atmósfera de tranquilo resguardo. Con elementos de cultura occidental y oriental, la arquitecta fluye con continuidad y simplicidad, desde su acceso a través de una galería que simboliza el regreso al viviente materno, entregando la sensación de seguridad y protección, hasta el pulmón, el cual sería el órgano central de la casa, que se abre hacia un patio interior que conecta con el cielo y la habitación del lugar. Interiormente, la vivienda cuenta con un comedor que conecta con ventanales hacia el patio interior, separado de la sala de estar, a través de una media altura, la cual tiene un nivel inferior. Además, cuenta con un salón con chimenea, el cual posee ventanas giratorias, una sala de juegos, con un bar, tres habitaciones, un baño en suite, cocina, un cuarto de empleados, y la techumbre de esta vivienda está diseñada para captar agua. Esta vivienda posee un gran valor dentro de la concepción de su diseño y visión, reflejando conceptos de una faceta humana, como es la necesidad de un codijo dentro de un núcleo familiar, así como la simbiosis cultural que el arquitecta logró materializar a través de su diseño. El foco de los trabajos de Chu Ming siempre se ha relacionado con sus obras de inmobiliario urbano, dejando en un segundo nivel sus obras arquitectónicas, las cuales, a nuestro parecer, tienen características únicas, que vinculan dos culturas opuestas, además de reconocer y respetar sus entornos. Chu Ming fue una mujer multidisciplinaria, que de manera independiente hizo conocido su gran trabajo a nivel nacional como internacional. Los reconocimientos se hacen anotar hasta el día de hoy. Es un hecho incuestionable y se ha convertido en historia, y no puede ser olvidada o distorsionada.